Propiedades curativas y medicinales del guisante. La pérdida de peso. Los guisantes son bajos en grasa y bajo en contenido en calorías por lo tanto, se incluyen en su mayoría en las dietas vegetarianas, así como los no vegetarianos, debido a la facilidad en el manejo de peso corporal. Los vegetales verdes ya se consideran una fuente de buena salud, pero cuando se habla de guisantes, ayudan a controlar su peso de manera eficaz. Los guisantes son relativamente bajos en calorías en comparación con caupí y frijol. Cáncer de estómago. Estos diminutos ingredientes en el plato tienen la capacidad de prevenir las enfermedades terribles como el cáncer de estómago. Protección de los polifenoles llamados cumestrol es conocida para prevenir el cáncer, que es abundante en los guisantes. Inmunidad. Altos niveles de antioxidantes en los guisantes impiden muchas reacciones en el cuerpo que puede causar una enfermedad grave. Son ricos en muchos minerales tales como hierro, calcio, zinc, cobre, manganeso, etc., lo que mejora el sistema inmunológico del cuerpo. Antienvejecimiento. Los guisantes también son útiles en la lucha de la piel contra el envejecimiento. Los antioxidantes que están presentes en ella como flavonoides, catequina, epicatequina, carotenoides, alfa-caroteno, etc., son útiles en la prevención del proceso de envejecimiento de la piel y tiende a dar un brillo natural a la piel. Las arrugas y la osteoporosis. Las propiedades antiinflamatorias de los guisantes acoplados a la acción de los antioxidantes, ayuda a prevenir arrugas y osteoporosis. A veces, la inflamación puede ser muy tedioso para administrar y es bien tratado por los antioxidantes presentes en los guisantes. Enfermedad de Alzheimer y la artritis. La vitamina K presente en los guisantes ayuda en la prevención de enfermedades graves como el Alzheimer y la artritis. En los pacientes que sufren de la enfermedad de Alzheimer, el guisante limita el consumo regular del daño neuronal en el cerebro. Los guisantes son considerados la mejor fuente de vitamina K. Azúcar en la sangre. Los guisantes no contienen azúcares adicionales, tales como azúcar blanco o productos químicos, y por lo tanto, permite la regulación del azúcar en la sangre en el cuerpo. Las proteínas de guisante juegan un papel muy importante en esta acción. Bueno para madres. Las vainas de guisantes frescos son consideradas una excelente fuente de ácido fólico. Los folatos son las vitaminas del complejo B que son necesarias para la síntesis de ADN en la célula. Los estudios sugieren que suficientes alimentos ricos en ácido fólico en mujeres embarazadas podría ayudar a prevenir defectos del tubo neural en los recién nacidos así que los guisantes son buenos para las mujeres embarazadas y la salud de los recién nacidos. Mejora la digestión. El alto contenido de fibra de guisante les ayuda a la buena digestión. La fibra también mejora el metabolismo del cuerpo en general, mejorar la digestión. Bueno para la vista. Los guisantes tienen cantidad adecuada de antioxidantes flavonoides como la luteína, carotenos, ceaxantina y la vitamina A. La vitamina A es un nutriente esencial que se necesita para mantener saludables las membranas mucosas, piel y ojos. Beneficios para la piel. Los guisantes de nieve son una buena fuente de vitamina C, que está implicado en la producción de colágeno, ayudando a mantener nuestra piel firme. Como un poderoso antioxidante, la vitamina C protege a las células contra el daño causado por los radicales libres por lo que comer alimentos ricos en vitamina C, como los guisantes de nieve permite que la piel luche contra el daño oxidativo. Combate la inflamación. Los guisantes contienen nutrientes amigables para la piel tales como la vitamina B6, la vitamina C y ácido fólico. Estos nutrientes pueden combatir eficazmente la inflamación y el daño de los radicales libres que le roban la piel de sus proteínas de colágeno natural y almacena elastina que mantienen la piel firme, tonificada y en recuperación. También el guisante es una ayuda para las quemaduras. El tratamiento de congelación. La congelación es la hinchazón y la inflamación de los dedos de manos y pies debido a las frías temperaturas del invierno. Los guisantes verdes son una cura natural para la congelación. Beneficios del pelo. Al igual que el resto de su cuerpo, proporcionando nutrientes esenciales a los folículos pilosos es esencial para un óptimo crecimiento y salud del cabello. Los guisantes son una buena fuente de nutrientes que proporcionan beneficios para su cabello. Los guisantes son una buena fuente de vitaminas del complejo B, como el ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12. Estas vitaminas ayudan en la creación de glóbulos rojos que transportan oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, incluyendo el cuero cabelludo y los folículos pilosos en crecimiento. Previene la caída del cabello. La vitamina C es un mineral importante, ya que está implicado en la formación de colágeno que es requerido por el folículo del pelo para el crecimiento óptimo. Incluso las pequeñas deficiencias de esta vitamina puede conducir al cabello seco, quebradizo que se rompe fácilmente.